Una novia A ver si se hace la novela del rock Vamos Rock and roll y cierre, cierre, cierre Se va a amanecer Yo escucho el rock and roll del rango Hago el botón Para no escuchar el rock and roll Mi articulación Se cruza para el modo directo Mi mano en su cintura Empieza a sentir su sudor Rock and roll y cierre A ver si se hace la novela Rock and roll En el malo Mi marano Mi caballo Moco Hago el botón 악 Todo se prepara esta noche en rock'n'roll Rock'n'roll, rock'n'roll, bandera a manos, rock'n'roll, bandera a manos, bandera a manos Un reporting en la ansiedad, con una ruca new posición, lo tenemos con una senza This day, Brandon Parker, me imaginais que el fans qu batt tsunami fue成 el Vid función del Rock'n'roll Y la de los hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!